Esa miña na'y, que es lo huyayay, pesando la tarpa y llegan. Esa miña na'y, que es lo huyayay, pesando la tarpa y llegan. Esa miña na'y, que es lo huyayay, pesando la tarpa y llegan. Esa miña na'y, que es lo huyayay, pesando la tarpa y llegan. Esa miña na'y, que es lo huyayay, pesando la tarpa y llegan. Para veros de leañu y ayay, como pesando la tarpa y llegan. Para veros de leañu y ayay, como pesando la tarpa y llegan. La tarpa y llegan. Esa miña na'y, que es lo huyayay, pesando la tarpa y llegan. ¡Gracias!